Bueno Marcos, un premio a la trayectoria, ¿qué es lo primero que se te cruzó por la cabeza cuando te nombraron ahí para subir? No, obviamente se me dieron a la cabeza muchísimos recuerdos con el seleccionado, por sobre todo, ¿no? Cuando empezamos, que no teníamos ropa de entrenamiento, que comprábamos remera para ir a jugar, y creo que son cosas que sumaron muchísimo para que no solamente yo, ese equipo fuera uno de los más lindos seguramente de la historia del volei, y tuviera ese fin tan especial con la gente que estuvo de tantos años, la verdad que muy contento por toda esa cosa que viví, y por este premio, este reconocimiento de la gente acá. Hablás del seleccionado, ¿crees que todavía le podés dar vos cosas al seleccionado? No, 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 yo ya lo cerré definitivamente el seleccionado, y por hoy tengo la cabeza solamente en Buenos Aires Unidos, en hacer una muy buena liga, en poder lograr los objetivos, y tener la liga lo más alto posible. ¿Te coincides con que marcaste una época en el volei artesino, o todavía quizá no te das cuenta por estar en la actividad, desde el punto de vista en el volei artesino? Ya, creo que ese equipo marcó una década, creo que los premios en los deportes de conjunto es muy difícil, es decir, lo tengo merecido, creo que todos aportan su granito de arena para que uno llegue hasta acá, y creo que el que me lo haya dado a mí, es una circunstancia, creo que todos lo merecían, por lo que se sacrificaron, por lo que le dieron a la Argentina, y por haber dejado tantos años al equipo nacional en lo más alto del volei mundial, creo que este es un premio para todos, que me tocó ganarlo a mí, y tengo una alegría muy grande obviamente, pero es para compartirlo con todo el equipo. ¿Fue sorpresa lo que hizo Argentina en el mundial, o es algo que quizá se vio nombrado? No, yo creo que sorpresa hubiese sido si entraba entre los ocho, eso sí hubiese sido sorpresa, hay que reconocer que hoy por hoy el equipo tiene ocho, siete, ocho, nueve seleccionados por encima de Argentina, y creo que se ganó lo que se podía ganar, salvo Francia, que quizá es un poco solucido para algunos, creo que el resto se ganó y se perdió lo que se podía ganar y perder, es decir, un nuevo opuesto para un equipo muy joven, que creo que fue muy bueno, y lo que nos deja una puerta de un futuro muy grande, una expectativa muy grande, y con un futuro absolutamente muy importante. ¿Cómo me lo es que se viste la participación de Bolívar en Doja? Miré muy poquito, miré un poquito porque estuvimos entrenando, eran muy tempranos los partidos, pero lo poco que pude ver es, un equipo muy aguerrido, que jugó muy bien de rato, de rato muy regular, y creo que se vio en los últimos partidos, un gran partido contra el Dinamo Moscú, y después se jugó un partido muy regular hoy, por el tercer puesto con el equipo de Irán, y creo que fue muy sorpresivo para la mayoría, haber quedado cuarto y perdido. ¿Pero qué representa tener un equipo argentino, un club argentino, participando en esas entancias? No, en ese sentido fue muy importante, no haber dejado afuera a un torneo, un torneo tan importante como el Brasitero, dejar afuera los mundiales de clubes, fue muy importante, y obviamente le da un principio muy grande a la gente. ¿Estás satisfecho con el nivel de la liga? Estoy satisfecho porque se hizo una liga mucho más pareja, la que fue los últimos 4 o 5 años, en la que había un Bolívar impatible, y un grupo de equipos peleando por el segundo lugar, hoy por hoy hay 3 equipos que en los papeles están para la final de la campeonata, y después hay 4 o 5 equipos que están en condición tranquilamente, de darse la presa y de jugar a la final, así que el condimento ese extra de no saber quién es el campeón, creo que le dio un plus hasta ahí en la liga. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como equipo y tu ya en la liga? No, como equipo obviamente jugar a la final, creo que tenemos un grupo de jugadores sin cuerpo técnico, que en condiciones de meter a la BNF en la final, y ese es el objetivo que tengo yo, poder hacer una gran liga, disfrutarla, divertirme, y poder estar en lo más alto con el equipo. Muchas gracias. Marcos, ¿qué pensás que le falta a la Argentina para poder ascender un poco más en las puestas mundiales? No, le falta jugar, es un equipo muy joven, un equipo que necesita mucha experiencia internacional, muchos partidos de buen nivel, pero como le dije antes al amigo acá, es un equipo que tiene muchísimo talento, que tiene muchísimo para mejorar, y creo que está en condiciones de, que en algunos años están en el top del goleón. ¿En el 2011 qué proyectabas vos a nivel profesional? No sé, no sé, espero poder disfrutar de esta segunda parte del torneo con Buenos Aires Unidos, en la que termine el campeonato, veremos qué es lo que hay para el futuro, pero hoy por hoy prefiero pensar en la segunda parte de la liga, hacer un gran torneo con Buenos Aires Unidos, y poder llegar a la final, que es lo que queremos. Bien.